Seguramente, en alguna ocasión habrás escuchado que el cuerpo humano es 70% agua, pero ¿qué tan cierto es esto? Y si es cierto, ¿qué hay del otro 30% de nuestro cuerpo? ¿De qué estamos hechos realmente? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos. Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. Resulta que el cuerpo humano efectivamente sí está compuesto por un 70% de agua, aunque siendo estrictos, en realidad este porcentaje puede variar bastante dependiendo de la edad y el género de la persona. Además de agua, nuestro cuerpo tiene muchos otros elementos. Y para profundizar más en el tema, el día de hoy tenemos como invitado súper especial a Elin, del canal Elin Geniero. Hola Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto estar en tu canal. Y sí, efectivamente, justo como lo dices, si tú tomas un cachito de humano, o sea, no literalmente si tomáramos un cachito de personas, sino más bien, si tomáramos una muestra de cada parte del cuerpo humano y la juntáramos en un cachito muy pequeño, nos daríamos cuenta que el cuerpo humano está constituido por al menos 60 elementos químicos diferentes. Sin embargo, de esos 60 elementos químicos, el 99% que nos conforman son principalmente 6. El oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo. Y el 1% restante son algunos otros elementos mucho menos abundantes, pero igualmente necesarios para que haya vida. Esta idea generalizada de que somos 70% agua es un poco imprecisa. El porcentaje de agua en nuestro cuerpo varía entre el 45 y 75%. Depende de la cantidad de grasa que tengamos y nuestra edad. Hay más agua en el músculo magro que en la grasa, y típicamente las mujeres tenemos más grasa corporal que los hombres, por lo que las mujeres adultas contenemos un porcentaje menor de agua que los hombres adultos. Por otro lado, los que más agua contienen en realidad son los bebés, quienes son los que llegan a contener hasta un 75% de agua en su cuerpo. También hay que considerar que no somos una mezcla homogénea de compuestos y elementos. Los órganos que más agua contienen son el cerebro y los riñones. En un punto intermedio está la sangre y finalmente los dientes son los que menos agua contienen en nuestro cuerpo. El asunto es que como el agua está formada por oxígeno e hidrógeno, ahí podemos entender que va a haber un muy alto porcentaje de estos dos elementos en nuestro cuerpo. Además, además del agua, estos elementos están presentes en un montón de compuestos que se forman basados en cadenas de carbono. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de elementos químicos? Dijimos que eran 60 y hasta ahora solo hemos hablado de dos. Quiente elemento más abundante es el carbono, posiblemente el elemento más importante de todos los seres vivos que existen en este planeta. El carbono es el elemento base con el que se conforman todos los seres vivos. Es el pilar de la vida en la tierra. Si no hay agua, es posible que haya vida. Pero si no hay carbono, aunque haya mucha agua, la vida jamás se va a desarrollar. Esto se debe principalmente a su estructura molecular. El papel del carbono y su relación con la vida deriva de su capacidad para formar cuatro enlaces que permiten construir cadenas moleculares largas y complejas. Los enlaces entre las moléculas de carbono son esenciales para la vida, debido a que estos se pueden romper aportando muy poca energía, lo cual permite que se rompan muy fácilmente compuestos carbonados y se formen otros nuevos. Gracias a esto, el organismo puede fabricar con poco gasto energético las moléculas que necesita a partir de otras moléculas que no necesita y de aquellas que se han absorbido a través de la dieta. En resumen, es un elemento que forma parte de todas las estructuras de nuestro cuerpo. Oye, si este video te está gustando, no olvides suscribirte a este canal, déjanos un buen like y toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. El siguiente en la lista es el nitrógeno. Este elemento químico lo podemos encontrar en abundancia en la atmósfera, que recordemos conforma el 78% de esta. Probablemente el primer elemento que nos viene a la mente cuando pensamos en el aire es el oxígeno porque es lo que respiramos, pero es gracias a todo este nitrógeno, este 78%, en la mezcla del aire, que el aire no se enciende en llamas espontáneamente, porque es inerte. Su importancia en nuestros cuerpos radica en que es uno de los elementos que forman los ácidos nucleicos y los aminoácidos, es decir, es un componente del ADN y el ARN. Enseguida tenemos al calcio, uno de los más famosos por formar parte de nuestros huesos y dientes. En la naturaleza, el calcio es el quinto elemento más abundante de todos. Posteriormente tenemos al fósforo. Resulta que esto que usamos para encender la estufa también se encuentra en nuestro cuerpo. El fósforo es un elemento muy esencial para la vida. El cuerpo humano tiene más o menos unos 770 gramos de fósforo, es decir, más de medio kilo, suficiente para hacer unas 50 cajetillas de cerillos. Y es de vital importancia para nosotros, ya que es la molécula que se encarga de acumular toda la energía necesaria para llevar a cabo todas las funciones celulares. A partir de aquí, el resto de elementos en nuestro cuerpo representan menos del 1%, sin embargo, son necesarios. Entre los más importantes están el potasio, el azufre, el cloro, el sodio, el magnesio, entre muchos otros. Lo interesante de estos elementos es que en cantidades ligeramente elevadas pueden ser tóxicos o hasta mortales, como es el caso del estaño, el cobre o el potasio. Este último no solo es un elemento tóxico, además es radioactivo. Sin embargo, es parte esencial de la estructura de un humano y aunque en grandes proporciones pueden resultar perjudiciales para la vida, sin estas mínimas cantidades que tenemos en nuestros cuerpos, podemos poner en riesgo nuestra salud e incluso nuestra vida. El equilibrio es la clave. Necesitamos solo lo justo y necesario de estos elementos. Ni mucho, ni poco. Solo lo necesario. ¿Y tú? ¿Sabías de todos los elementos químicos que están en nuestro cuerpo? Déjanos saberlo en los comentarios de este video. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos pudieran encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo sus videos y suscríbete. Recuerda también darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Y si este video te gustó, te invito a ver la segunda parte donde te explicaremos con mayor detalle de dónde vienen los elementos químicos. Aquí, en el canal de Elin. Gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!